El tradicional torneo de fútbol del barrio Santana comenzará este año rindiendo un homenaje al centenario del municipio de Bello. Este torneo viene jugando aproximadamente hace 20 años. Siempre ha sido organizado por el Comité de Deportes de la Junta de Acción Comunal Santana, en cabeza del señor Antonio Hernández, el cual en estos momentos figura como asesor de deportes y presidente de deportes, el señor Hernán Pérez. Decidimos organizar el torneo a partir del año anterior para mayores de 40 años, con el fin de dar la oportunidad a la gente mayor ya de que se recree y teniendo la oportunidad de esta cancha, la cual nos quedó en una forma espectacular y este año lo colocamos torneo 100 años municipio de Bello, en homenaje a nuestro municipio que cumple los 100 años durante este periodo. Las fechas se jugarán los fines de semana en la cancha sintética que hace pocos años fue reorganizada con equipos de diferentes barrios de la ciudad. Es compuesto por 12 equipos, ya que el espacio no nos da para más. Son 12 equipos y los cuales iniciamos mañana sábado a partir de las 8 de la noche y a la vez aprovechamos para invitar a la comunidad de todo nuestro municipio, especialmente a los vecinos de la Comuna 13 y de Santa Ana, a que nos acompañen ya que tenemos una espectacular gradería y una iluminación perfecta para darle oportunidad a la gente que esté recreando. La invitación está abierta para que disfrute de fines de semanas deportivos en el barrio Santana, viviendo toda la pasión del fútbol.